Segundo segmento de moda para compartir con la teleaudiencia. Así empieza esta propuesta de Ay Carmela con tendencias urbanas de cóctel y fiesta que ya tienen su lugar ganado en simplemente corrientes. En imágenes Florencia Mendoza desfilando un trío de temporada de short de hilo blanco, camisa de denim que se lleva remangada y remera musculosa en composé de rayas que mixtura azules celestes y blancos. Los accesorios de moda reinciden en aros colgantes. El pantalón de jean es un clásico que se reinventa todas las temporadas. El que les mostramos es chupín con spandex localizado que se combina con cardigan largo tejido de hilo color rojo tomate. Lleva debajo un tista muy sexy que ostenta estampados búlgaros. Aros colgantes con dijes de hojas completan esta pasada. Las imágenes muestran ahora un dúo de blancos y negros de excelente efecto visual. Falda de gabarina con drapeados y top de algodón y modal con breteles de cadenitas. Como accesorios de moda original faja en un mix de texturas con brillo y aros colgantes de cuentas y piedras. Para su clásico final de fiesta, Alcarmila le ofrece este diseño de noche confeccionado en Gaza amalgamando fucsias rosas y chocolate. El bustier drapeado es de un solo hombro totalmente trabajado en flores. Le recordamos que reciben todas las tarjetas en tres pagos y por supuesto la dirección del local Mendoza 1022. Le recordamos que reciben todas las tarjetas en tres pagos y por supuesto la dirección del local Mendoza 1022.